11 y cuarto de la mañana exactamente en todo el territorio nacional y provincial. Claro que sí, continuamos con Meta Sábado. Mañana fresquita y con mucha humedad en la ciudad de Venado Tuerto y toda la región. Damos inicio a esta nota tan importante de la mañana. Anualmente en Argentina se reportan 40.000 casos de intoxicación por monóxido de carbono y alrededor de 250 muertes. Por eso en esta época del año hay que poner a punto los artefactos de calefacción y respetar los consejos de los profesionales para manipularlos. Llegó el frío, señores, tenemos que calefaccionarnos. ¿Qué precauciones debemos tomar en nuestros hogares para vivenciar un invierno seguro? Vamos a tomar contacto en este momento con el presidente de la Asociación de Instaladores de Gas, Agua y Sanitarios de la República Argentina, que es el referente del sector de instaladores matriculados de gas. Desde esta asociación afirman, las intoxicaciones por monóxido de carbono son 100% evitables. Es así. Buenos días, señor Fabián Gómez, presidente de AIGASRA en Argentina. Buenos días, señor Fabián Gómez. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, desde nuestra asociación es un tema fundamental la seguridad de los usuarios con respecto a las intoxicaciones por monóxido de carbono. Bueno, nosotros hemos participado en varias oportunidades de situaciones con siniestros y la verdad que son totalmente evitables, como decías vos, y la gente tiene que concientizarse en cuanto a la responsabilidad del uso seguro de los artefactos y sus instalaciones de gas. Sabemos que las instalaciones de gas se comprenden de la propia instalación que conduce el fluido y sus complementarias que son ventilaciones de ambientes y ventilaciones de productos de combustión que son productos justamente de la combustión de los artefactos. Esto es fundamental porque esto es lo que produce las intoxicaciones por monóxido de carbono y los accidentes, ¿no? Tengamos en cuenta que el monóxido de carbono, yo no soy un profesional de la salud, ¿no? Pero por la experiencia que tenemos y las capacitaciones que hemos hecho y hemos tomado sabemos que el monóxido de carbono va desplazando el oxígeno en la sangre y toma el lugar del oxígeno y va... Y por eso le dicen la muerte silenciosa, ¿no? Cuando te oxidas con monóxido de carbono porque va desplazando el oxígeno y te vas adormeciendo pero no es que quizás lo venís incorporando al monóxido en varias etapas y llega un momento que te desvanecés, pero no justamente en el mismo momento sino que vas acumulando con el uso, con las horas, con el ambiente que está contaminado y llega un momento que te desvanecés y ya pasan los accidentes, ¿no? Claro, por eso se le denomina gas venenoso, enemigo silencioso, es incoloro, insípido, inodoro por eso realmente todos los años hay que reforzar las recomendaciones son las mismas de siempre, sin embargo, te invito, estimado Fabián y te damos la bienvenida a Meta Sábado no va a ser la primera vez que te vamos a estar contactando y cuáles son las recomendaciones básicas imprescindibles a esta altura del año donde ya empezamos a encender los calefactores hay gente que utiliza las hornallas de la cocina hay personas que tienen que modificar algunos comportamientos Lógicamente, en principio tenemos que todos los años tratar de hacer revisar por lo menos una puesta en marcha de los artefactos, las estufas o los calefones que usemos para calentar el agua o tipo termotanque o lo que sea fundamental tener las rejillas de ventilación en los ambientes de renovación de aire no alcanza con una ventana, no alcanza con que veamos la luz del patio de afuera y digamos que está todo abierto acá porque cuando hace frío realmente todos sellamos la ventana y no queremos que entre aire por ningún lado Sí, tal cual Entonces, lo único que nos salva es tener las rejillas de ventilación en los ambientes esto es una rejilla de ventilación esto repone el aire de la vivienda del lugar donde está instalado el artefacto el artefacto es cámara abierta porque hay artefactos que son tiros balanceados que no llevan esta condición para cumplir la normativa o para cumplir las seguridades un artefacto de tiros balanceados no usa el aire del ambiente digamos que se toma el aire del exterior y lo tira para el exterior los gases quemados directamente los artefactos de tiros balanceados son los más seguros en el mercado Claro, totalmente Sí, sí, sí Claro, después, bueno, las estufas que tengan corroborar que la llama sea de un color azul que no haya llama amarilla porque eso indica una mala combustión el calefón lo mismo la cocina lo mismo una mala combustión produce un exceso de monóxido de carbono que contamina más rápido el ambiente donde estamos y bueno, siempre los artefactos hacerlos revisar por un gasista matriculado que tenga alguna referencia de confianza y que no tema a la gente a pedirle la matrícula y constatarlo en la distribuidora porque muchas veces hay personas que se manejan mal y dicen que son matriculados no son matriculados y bueno no conocen la normativa y la seguridad que tienen que tener una instalación de gas para que los usuarios no tengan inconvenientes de seguridad, digamos de contaminación bueno, como te decía como decías vos la cocina no está hecha para calefaccionar o sea tratemos de evitar calentarlo con el horno y dejar las hornallas prendidas hay muchas veces que hay viviendas que son muy chicas y la gente opta por dejar prendida una hornalla o un horno que consume mucho más de lo que está preparado el ambiente ese y es contaminante entonces hay que estar muy seguro lo principal siempre es tener las rejillas y los conductos de ventilación los conductos de ventilación por ejemplo un calefón voy a girar un poquito la cámara para para mostrarte hay un calefón que tenemos acá en la asociación de muestras cuando hacemos las capacitaciones esa ventilación que sale del calefón tiene que rematar a los cuatro vientos a los cuatro vientos ¿qué es? a los cuatro vientos no es cruzar la ventana y salir del otro lado de la pared a los cuatro vientos es subir el caño ese arriba de cualquier parapeto superior que haya en la casa cualquier pared cualquier techo cualquier lugar y alejado de la ventana si hay alguna ventana tiene que estar alejado de la ventana por lo menos 50 centímetros después bueno hay artefactos más modernos que que son de otra categoría ya que son calderas o calefones de tiro forzado que que son también muy seguros tienen sensores los calefones nuevos también tienen sensores de monóxido de carbono que en cualquier falla de la si hay falla de la ventilación automáticamente corta la combustión corta el gas corta el paso del gas y bueno ahí nos cuida un poco pero lo que nos va a cuidar siempre es tener las rejillas de reposición de aire y los conductos de ventilación adecuados los conductos de ventilación se pueden probar si no están seguros de que funcionen se pueden probar con un polvo fumígeno haciendo un humo y vemos la situación de que que tendría el monóxido en este caso si está bien el vacuo o no entonces la medida preventiva para calefones calderas y termotanques ¿cuál sería la norma básica? depende del tipo de artefacto un tiro balanceado son los artefactos más seguros que no tenés problemas en el ambiente propio que no hay problemas de seguridad en calefones como que te mostré que tienen un conducto superior tienen que ir a los cuatro vientos y siempre el diámetro de salida del artefacto vos no podés poner un cañito más finito y después ensancharlo o viceversa si tenías un termotanque no podés estar en un calefón y si tenías un calefón no podés estar en un termotanque porque el conducto tiene que ser desde la salida del artefacto hasta el remate el mismo diámetro claro y después complementariamente nosotros estamos recomendando en situaciones o casos especiales por ejemplo en gente mayor o gente que tenga problemas de olfato la instalación de unos dispositivos que son detectores de gas y monóxido de carbón en el ambiente claro el sensor del humo y del gas esto es un detector de monóxido y de gas entonces tiene una alarma sonora y lumínica que te avisa si hay una situación de contaminación en el ambiente entonces en ciertos casos es recomendable un dispositivo como este como para que sea un llamado a atención para saber que algo está mal un auxiliar más o menos en cuanto ronda en este momento en Argentina el costo este dispositivo si si más o menos tenés noción mira este calculo hay distintos tipos este es un dispositivo de origen nacional que tiene garantía y tiene y tiene muy buen servicio técnico y se puede se puede reparar y lo pueden este cambiar de los sensores puede puede tener una larga vida útil este dispositivo debe andar entre los 30 y los 40 mil pesos calculo yo pero hay dispositivos mucho más económicos en el mercado que se pueden conseguir pero bueno cuando la vida está en juego me parece que claro por supuesto el que tiene la posibilidad no está de más que lo pueda poner si sucede Fabián que hay personas que continúan utilizando equipos de combustión a leña los braceros las salamandras porque realmente se hace muy costoso y está perfecto lo que estás diciendo entre la vida y la muerte por supuesto que hay que pagar lo que sea necesario pero a veces no a veces cada vez más hay gente que no lo puede no puede acceder no solo al costo del producto sino después el matriculado también tiene su costo porque se está vendiendo un servicio entonces a ver qué recomendación le damos a quienes se están calefaccionando de un modo un poco más rudimentario y cuando vos tenés un artefacto de combustión como se usaba antes yo cuando era chico lo llegué a ver en alguna casa que iba a trabajar que era un bracerito que la gente usaba de fundición con una rejillita que incluso calentaban la pava o calentaban algo para tomar algo caliente y eran brasas directamente prendidas en un ambiente eso es totalmente contaminante lo principal ahí es no tener esa calefacción dentro del ambiente donde uno va a descansar no va a dormir y de tenerlo en un ambiente un living un comedor en algún lado más abierto tener la reposición de aire como te decía con rejillas de ventilación en este caso si vos tenés una combustión de un producto de una madera o de carbón tenés que extremar las medidas de seguridad con respecto a la reposición de aire ahí vamos a sellar todo y el aire que se va a consumir es el aire que está en la propia en el propio casca digamos del ambiente donde estamos y está todo sellado la combustión esa se va a tomar el oxígeno que no tenemos nosotros o sea que se va a tomar todo el aire del ambiente y va a alargar los gases contaminados y va a ser una bomba de tiempo entonces hay que tener mucha precaución con eso tengamos en cuenta que quizás los braceros se usan en lugares en unas viviendas precarias y que quizás no tengan la posibilidad de sellar con una puerta o algo y tengan una entrada de aire mayor que en una casa común pero bueno yo la recomendación que hago es siempre la renovación de aire del ambiente fundamental claro ventilar un rato aunque esté frío la famosa mancha un rato no un rato no porque es siempre la ventilación tiene que estar continua que abro y renuevo el aire y cierro porque te estás contaminando ya te decía antes que el monóxido se va acumulando en el tiempo entonces te desplaza el oxígeno y vos lo tenés circulando el monóxido en la sangre en reemplazo del oxígeno cuando llega a un nivel de no sé la cantidad de monóxido que tenés que tener en sangre pero llega un momento que te desvanece o sea te desmayás y ya sigue avanzando eso entonces la recomendación es la ventilación permanente del lugar donde está el artefacto de gas o de bracero o lo que sea perfecto Fabián claro que sí estamos dialogando en este momento con Fabián Gómez Fabián Gómez vos sos el presidente de Aigasra Aigasra sí es la asociación instaladora de gas agua y sanitario de la república argentina somos muchos compañeros en la en la comisión directiva bueno que empujamos este esta esta asociación de de trabajadores de la industria del gas la parte de instalaciones y y bueno nacimos con nos creamos con con el la ambición de de llegar a concientizar a la gente y de llegar a concientizar a nuestros propios colegas que muchas veces minimizan también este los problemas de de seguridad en las instalaciones así que tenemos hicimos más de ciento cincuenta capacitaciones realizadas no sólo de distribuidad de monóxido sino de instalaciones o o inherentes muy a la práctica de la profesión trámites y este qué sé yo soldadura reparaciones de artefactos calibraciones de calderas instalaciones de calefacción de instalaciones industriales hicimos cientos o decenas por decir algo de capacitaciones con miles de participantes sí 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 y están brindando capacitaciones online a través de aplicaciones como zoom por ejemplo para el interior del país hemos realizado alguna capacitación por zoom pero lo nuestro es más de de contacto entonces se nos parece muy difícil porque por ejemplo tenemos que mostrar un taller o algo y se perdería mucho por zoom no tendría la llegada que tendría que tener o crearía confusiones pero hemos tenido compañeros que vinieron hasta de Bariloche a tomar cursos con nosotros de Córdoba de Río Negro han venido de otra ciudad de Río Negro de Santa Fe del sur del país también han venido la verdad que estamos contentos con lo que hemos logrado con nuestra asociación y bueno este hay varias asociaciones en el país que bueno nos gustaría que ellos acompañen también la parte de llegar a la sociedad y de llegar a sus propios compañeros para que los capaciten respecto del que utiliza gas en cilindro el gas envasado ¿qué recomendación darías? Mirá el gas envasado tiene una reglamentación que no es la misma en cuanto a seguridad en las instalaciones de la ubicación de los tubos o de garrafas tiene que tener una seguridad que es diferente porque el gas el gas natural es más liviano que el aire y se vuela digamos que se va para arriba todo lo que sea vos abrís una hornalla de gas en tu casa de gas natural y el gas va para arriba en cambio si vos abrís una hornalla de gas de gas envasado alimentado por gas envasado el gas va para abajo porque es más pesado que el aire entonces es un problema ese porque la ventilación es inversa digamos vos tenés que tener la ventilación el gas si vos tenés una pérdida de gas el gas va a ir para abajo y si no tiene salida por abajo se te va a ir acumulando para arriba hasta que llega el volumen y es una mezcla explosiva vos en el gas envasado tenemos un hecho lamentable que ha pasado acá en Provincia de Buenos Aires en el año 2018 19 cuando explotó una escuela que hubo dos muertos no sé si la directora y un auxiliar que fue lamentable el hecho ese bueno eso fue por una acumulación de gas de los artefactos en la cocina y fueron a prender y estaba todo el gas hecho una nube acá abajo digamos que no se ve la nube porque el gas es sin color pero estaba acumulado abajo cuando prendieron la cocina hizo una deflagración y hizo una explosión y lamentablemente con la pérdida de esta gente le vamos a mostrar una imagen le voy a pedir desde sala de operadores a nuestra compañera Milagros que nos que le muestre al gasista Fabián este caso a ver qué recomienda cómo podemos solucionarlo tenemos un videíto ahí qué hacemos en este caso que fue lo que aconteció porque el invierno se vino con todo y los muchos artefactos no funcionaban no podíamos encendernos no bueno eso es una falta de mantenimiento digamos que de una temporada a otra posiblemente haya que hacer una limpieza de inyectores y de quemadores de las estufas este esa estufa si no si no vi mal es una estufa infrarroja y no sé si no tiene la que lleva la garrafa dentro que es móvil es una estufa muy antigua en su concepto de fabricación es una estufa peligrosa porque esa estufa que se puede trasladar con una garrafa adentro vos te agarras frío a la noche y te la llevas al dormitorio y es una estufa infrarroja que es de las más peligrosas que hay por la combustión que produce y justamente esas estufas móviles son peligrosas en sí porque la gente la traslada de un lado para el otro y seguramente en los ambientes no están preparados para recibir un artefacto de gas de cámara abierta y no hay renovación de aire entonces es doblemente peligrosa hay que ver muy bien a dónde la instalan esa estufa a dónde la ponen a dónde la trasladan yo tengo casos de clientes que tienen estufas instaladas con manguera de infrarroja con manguera entonces yo me pongo loco porque le digo no pueden jugar con la vida así de esa manera ustedes porque la verdad que es un peligro no que yo siempre el argumento de la gente es siempre la usé toda la vida así y nunca tuve problemas y lo que pasa es que el problema entre la vida y la muerte es un segundo que nunca tuviste problema y un día te pasó y te pasó entonces hay que prevenir eso si se puede prevenir no hay no hay no hay excusas digamos para no hacer claro totalmente y respecto del manchón negro manchón oscuro que suele aparecer en algunas paredes cercanas al calefactor eso depende eso depende del tipo de estufa hay estufas que al estar apoyadas en la pared producen una mancha negra así que no quiere decir que sea mala combustión o que esté funcionando mal el artefacto o una pérdida en la ventilación sino que puede ser el propio viste esas pelusas que hay hay una parte de la física que estudia esas pelusas que vuelan en el aire pasan por el calor y automáticamente se pegan en la pared y quedan negras y después hay estufas que sí que hacen un negro humo que ese sí es peligroso porque es una mala combustión en algún en algún lado está filtrando ese humo negro que es de una mala cuando la llama es amarilla y la combustión es incompleta este el producto de eso es un exceso de de gases mal quemados que producen zona amarilla y producen este humo negro que mancha y tisna todo de de negro una mancha negra que no sale con nada ante la sospecha de intoxicación ¿cuál sería la primera medida a tomar? mira yo te voy a contar un caso que me tocó por una amistad que tengo con un amigo de hace muchos años que estudiaba conmigo y un día me llaman hace muchos años de esto que yo ahí también tomé conciencia de lo que es el monóxido un poco más uno sabe por ya la profesión de tantos años pero bueno cuando te toca algún caso directo de gente que apreciás como que abrís un poco más los ojos esta gente tenía un calefón en la cocina sin la ventilación ¿viste el cañito ese que yo te mostré? te lo muestro de nuevo para que lo vea la gente ese caño que tiene que salir arriba del techo no lo tenía tenía el calefón sin ese caño y el agujero en el techo pero no tenía caño que lo conectara entonces al lado de la cocina tenían una puerta que entrabas al baño y del baño entrabas a una casa muy vieja y del baño salías y entrabas al dormitorio y tenía entrada el dormitorio por otro lado pero la gente se movía en el invierno con la cocina cerrada el baño y el dormitorio todo comunicado y un día me llamó un amigo este que le habían cortado el gas y por favor podía ir que se yo y habían caído intoxicados todos toda la familia toda la familia resulta que este muchacho se despertó porque estaban todos en la cama dice hasta la suegra los chicos en la cama de dos plazas se fueron tirando todos hasta que justamente le llevó la visita del padre le tocó el timbre y este muchacho se despabiló y se despertó y vio a todos acostados en la cama abrió todo empezó a entrar en el ambiente terminaron todos internados contaminados porque la única manera de reponerte es con una cámara hiperbárica para 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 suministrar oxígeno y empezar a limpiar la sangre o sea que apagar todos los artefactos y salir al aire y llamar al médico ahí fueron los bomberos apagar apagás todo abrís todos los ambientes y directamente te vas al hospital porque tienen que hacer los estudios y tu sangre está en condiciones de darte el alta o te tienen que tener internado con oxígeno para que para que te reponga el oxígeno en la sangre y no te siga avanzando eso del monóxido bueno recomendaciones finales estimado Fabián para la gente que te está escuchando has sido sumamente generoso en el tiempo en las distintas advertencias que nos has dado sin embargo hay algunas que siempre hay que volver a insistir por favor fundamental es que los artefactos estén combustionando bien que no haya pérdidas de gas también en la instalación que cada cada tantos años hagan que se yo cada tres o cuatro años por más que esté todo bien que hagan probar la instalación de gas la hermeticidad de la instalación de gas que no haya pérdidas que los artefactos funcionen bien que combustionen bien que no haya llamas amarillas si hay llamas amarillas llamen a un profesional o o vean que de solucionarlo pero generalmente la llama amarilla indica que está la combustión mal y después como te decía las rejillas de ventilación las rejillas de ventilación que yo siempre repito no me canso de repetir porque la verdad que de esto depende de esto depende la vida de las personas de los usuarios de gas en los domicilios y después los conductos de ventilación que tiene los cuatro vientos o sea hacer revisar las instalaciones los conductos de ventilación por un gasista matriculado y quedarse tranquilo la verdad que no hay nada mejor que poder irse a dormir y dormir tranquilo y con la familia segura porque la verdad que hay cosas que no se pueden sonlayar digamos no podés saber que tenés algo mal de gas y seguir usándolo y decir total después lo arreglo y no no es así preferible sacarlo de uso cuando uno tiene duda y hacerlo ver y no usarlo hasta que hasta que el profesional que intervenga diga está apto para el uso y estos días de humedad muchas personas han utilizado las estufas para secar la ropa eso también es contaminante Fabián este contaminante no es porque vos estás ahí cuando secas la ropa el producto del calor va a evaporar el agua que tiene la ropa no como mucho te va a humedad la pared y te va a llenar de hongos y de musgo algún rincón de la casa del más frío pero eso no es el problema que tiene la gente es acercar mucho la ropa a la estufa y que se le prenda fuego a la casa eso es otro tema que ha pasado a mí me ha pasado que gente pone aprovechando el tiraje del termotanque el termotanque siempre está el tiraje caliente no es como el calefón que quizás no llega a calentar el tiraje pero quizás el termotanque en el caño que sale siempre está caliente y la gente pone cosas ahí para secarla y me ha pasado que se ha prendido fuego un lavadero por acumular ropa y cosas alrededor del conducto y bueno se prendió fuego se prendió fuego se hizo un incendio ¿no? claro claro la precaución no es un artefacto que está hecho para secar ropa ¿no? sí, sí, sí ha sido muy generoso sí, la gente tiene que tener conciencia de la seguridad de la seguridad de ellos y de su familia así que si piensan seriamente van a tener las ventilaciones las instalaciones los tirajes todo en condiciones como para para que todo sea seguro para la familia ¿no? bueno quiero terminar esta nota recordando la línea de emergencia que es el número 107 si usted considera que alguna persona está pasando una situación de intoxicación el servicio de emergencia médica es el número 107 y el centro nacional de intoxicaciones que tiene guardia a las 24 horas es el 0800 333 0160 0800 333 0160 línea gratuita guardia a las 24 horas o al 107 muchísimas gracias por esta cantidad de recomendaciones y medidas de seguridad que nos has brindado estimadísimo Fabián Gómez gasista matriculado en combustión categoría A técnico en electrónica y fundamentalmente presidente de la asociación de instaladores de gas agua y sanitarios de la república argentina te despedimos con un gran abrazo vamos a volverte a llamar dentro de poco tiempo muchas gracias estamos a disposición yo o cualquiera de mis compañeros de la asociación que están siempre dispuestos a bienvenidos a ser contentados buen fin de semana gracias gracias gracias